Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, guíanos, te lo pedimos. El Evangelio de hoy es un Evangelio que nos confronta muchísimo porque el Señor dice que nosotros tenemos que amar a los enemigos y creo que aquí está la gran lección del cristianismo. Creo que la gran propuesta del cristianismo al mundo que nos mira es precisamente una invitación a abrirnos a Dios porque Dios es el que puede hacer en nuestros corazones lo que nuestras propias fuerzas no pueden, perdonar y amar. De hecho, perdonar es la máxima expresión de amor. El que perdona llega al culmen de la gracia de Dios en su corazón. Es decir, el corazón rebosado, como dice San Pablo en Romanos 5.5 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y solamente por ese amor que se derrama en nuestros corazones es que podemos nosotros perdonar. Es una gracia, no es un esfuerzo. Es una gracia, es una inspiración que viene del Espíritu Santo. Y Jesús nos invita precisamente porque Él sabe que el hombre puede abriéndose al Espíritu Santo realizar este prodigio porque en verdad es un prodigio, es algo extraordinario. Así el Señor lo dice. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? No hacen eso mismo los publicanos y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No, no hacen eso mismo los paganos. Entonces, ser perfectos es ir más allá. El que va más allá del sufrimiento, del dolor, del odio, del rencor es el que alcanza esa perfección, pero desde el amor de Dios. Amén. Orando con la palabra.